un seminario especial. Es el último de los programados en este tiempo tan extraño que hemos vivido del COVID-19 y no podía faltar un tema muy importante, que es envejecer y envejecer con derechos. Es verdad que en la agenda de plena inclusión, el ámbito de las personas mayores, de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo que envejecen, pues ha sido un proyecto lleno de ilusión, porque envejecer la buena vejez, envejecer bien, era y es una noticia muy positiva para las personas que históricamente tenían y tienen una menor esperanza de vida. Por lo tanto, cuando hablábamos del proyecto de buena vejez, decíamos, oye, estamos alcanzando una mayor cuota de equidad en relación con el conjunto de la población. Envejecer desde una concepción positiva, con apoyos adecuados a esta etapa de la vida y comprendiendo que hay cantidad de elementos del envejecer que son positivos, que son contributivos, que generan bienestar para uno y para el resto, el conjunto de la sociedad. El COVID, ciertamente, impacta de manera muy importante en las personas con discapacidad, especialmente personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que tienen especiales dificultades para la comprensión del entorno, para la comprensión de las medidas de protección y también, como hemos visto en estos seminarios, para, bueno, pues acompañar esas situaciones de duelo, de dolor, de enfermedad, de hospitalización, de entornos familiares. Por eso hemos intentado siempre generar medidas que compensen esa especial dificultad que el grupo tiene, o las personas con discapacidad intelectual, pues iban sufriendo en este dramático momento. Junto a eso, pues también hemos sido de manera muy fuerte impactados por el golpe del COVID en las personas mayores y hablamos, y hoy se podrá abordar, pues de unos niveles de fallecimiento, porcentaje de personas fallecidas de más de 70 años, pues tremendamente impresionante. Además de la situación que se ha vivido en las residencias de mayores, en menor medida en las residencias de personas con discapacidad, y también las decisiones que las autoridades han ido tomando para la contención del COVID, para la no saturación de los servicios sanitarios, y que me di en gran parte, pues somos conocedores de que se ha sufrido una discriminación, tanto por discapacidad como por edad, en el acceso a los servicios sanitarios. Por tanto, si sumamos estas dos realidades, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y personas mayores, tenemos el escenario de lo que solemos llamar la interseccionalidad, cuando distintas discapacidades y vulnerabilidades se suman y se crea un espacio, un contexto, donde la sociedad y los obstáculos que aparecen son mucho mayores que para el resto de la población. Así que hoy tenemos la suerte de contar con personas y organizaciones del ámbito de la discapacidad, también de la universidad, de otros movimientos sociales de mayores, otras realidades asociativas, que nos van a ayudar a comprender qué ha ocurrido, a comprender también qué tenemos que hacer para que cosas tan difíciles de vivir, tan graves, tan fuertes, tan dolorosas, pues no ocurran o se ocurran o se ocurren, tengamos medidas de contención y también una conceptualización de la realidad de las personas donde estemos libres de discriminación. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a este seminario. Agradecer, por supuesto, la colaboración generosa de las personas que van a participar en el seminario. Y bueno, pues todo esto que he explicado, como sabéis ya desde el seminario pasado, vamos a presentaros un vídeo que lo explica mucho mejor y de manera más sencilla, que es el edadismo. Hoy vamos a hablar de edadismo. Edadismo viene de la palabra edad, significa discriminación por edad. Es tratar mal o de forma diferente a las personas por ser mayores o por ser pequeñas. Quizá no lo habías pensado, pero es la tercera forma de discriminación más habitual, solo por detrás del racismo y del sexismo, que es la discriminación por raza o la discriminación por sexo. A veces a las personas mayores les decimos frases que, aunque las digamos con cariño, no son apropiadas para su edad. Vamos a explicar el edadismo con algunas situaciones comunes. Quédate, estarás cansada. Con esta frase no la dejas decidir. Señora, yo se lo explico a su hija que lo va a entender mejor que usted. No respetas su derecho a la información fácil de entender. En la residencia te van a cuidar. No tienes en cuenta lo que prefiere. Además de estas situaciones, ten en cuenta que muchas personas mayores cada día se sienten más solas. Escucha. Es injusto. Respetad mis derechos. Quiero que se valore mi historia. Quiero seguir cumpliendo sueños. Visto el vídeo que explica perfectamente lo que es el edadismo y lo que vamos a abordar en esta tarde, os quiero presentar, y a muchos ya lo conocéis, a Mario Puerto. Mario Puerto es presidente de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, vicepresidente de Plena Inclusión España y un activista sin descanso por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo de sus familias. Así que, Mario, yo creo que toma el seminario en tus manos, condúcelo y seguro que vamos a disfrutar mucho con esta tarde. Bien, muchas gracias, muchas gracias, Enrique, por tus agradables palabras. No me merezco esos méritos que me asignas, pero bueno, te lo agradezco porque eres gran amigo. Y, bueno, pues saludar a todos los presentes, a todos los asistentes a este evento, a este magnífico seminario. Un seminario al cual me siento muy unido porque, bueno, mi edad también me hace un poco cómplice de esta cuestión, de este tema. Con lo cual, pues creo que a todos nos va a satisfacer, nos va a llegar mucho. Y, bueno, pues vamos a arrancar, si os parece, no sin antes, como es protocolario, saludar a Santiago López, que se ha incorporado, nuestro presidente de Plena Inclusión, que todos conocéis, y, bueno, que discretamente ha entrado, pero lo he visto y creo que se merece un saludo y el agradecimiento por estar con todos nosotros. Bienvenido, Santiago. Y, por supuesto, como no, a todos los demás y a los participantes, a los panelistas que van a intervenir en este seminario. En primer lugar, me gustaría presentaros una conversación, una interesante conversación, que hemos denominado Abuelo, Abuela, ¿cómo te imaginabas tu futuro? Es una conversación entre Candela Reyes y Sofía Rosón. Os dejo con ella. Adelante, vídeo. Hola, Abuela, ¿cómo estás? Muy bien, extrañándote mucho. Has echado mucho de menos. Sí, o así. Abuela, echó mucho de menos cuando me contabas los cuentos, cuando me contabas cuentos de cuando era pequeña y las historias de cuando tú y mamá eras pequeñas. ¿Me puedes contar alguna cosa que recuerdes de cuando eras pequeña? Sí, me recuerdo que jugaba con todas mis amigas en el jardín, porque antes no había peligro, como ahora. Los niños no estábamos en casa, salíamos a jugar, no había peligro. Y me recuerdo mucho de esa época, con mi hermano, que era un rastillo, pero yo era más buena. Y luego de tu mamá y de la tata, me recuerdo cosas que te he contado casi todas. Y la que más te divierte y más te gusta es la de la playa. Sí. ¿De qué es lo que más te sientes orgullosa de lo que has hecho en tu vida? Mira, la abuela se siente orgullosa porque no tuve estudios. La abuela la hizo nada más que la chichera. Y he llegado a ser directora de tu banco. Y de eso yo me siento muy orgullosa. ¿Tú te imaginabas que ibas a ser abuela? Sí, lo deseaba totalmente. ¿Y cómo creías que ibas a ser abuela? Bueno, porque teniendo hijos hay que educarlos, hay que llevarlos, hay que pensar qué carreras van a estudiar, que sean felices. Y un nieto se le disfruta, porque la mamá es la que tiene que decidir qué tienen que hacer, cómo lo tienen que quedar. Y la abuela disfruta, disfruta. Tú antes del COVID-19 hacías muchas cosas. Yo me acuerdo de cuando los lunes por la tarde me ibas a recoger del cole y íbamos a la cafetería a merendar juntas. ¿Qué cosas más hacías? Bueno, iba a pintura, que me gusta mucho. Tenía dos veces por semana pintura. De domingo a los miércoles o los jueves con una amiga al cine. Para el teatro. Quedaba con unas amigas de las tablas para merendar. ¿Cómo has vivido estos meses que nos hemos tenido que quedar en casa? Fatal, Candela, fatal. Estuve dos meses y pico sin salir a la casa. Porque tu mamá me traía todo. Me hacía la compra, me traía cosas. Tuve esa suerte. Yo he visto la tele y han salido cosas muy feas de lo que les ha pasado a las personas mayores. ¿Tú qué piensas, abuela? Yo pienso que algunas personas mayores han muerto porque tenían muchos años. Pero muchas yo creo que las han dejado un poco de lado. Porque eran mayores, entonces, daba igual que se morían o no se morían. Y eso a mí me da mucho dolor porque las personas mayores hemos luchado mucho. Por criar nuestros hijos, por tener algo, por ser buenas personas. Y han luchado mucho en la vida. Y no tienen derecho a morirse así, sin tener familia, sin nada. Y me da mucha pena. Abuela, ¿por qué crees que algunas personas creen que las personas mayores no son tan importantes? Porque yo creo que, o sea, las personas mayores también son muy importantes porque tú eres muy importante para mí. Es verdad, Candela. Yo pienso igual que tú. Hay gente que no se da cuenta que las personas mayores han hecho mucho en la vida. Han guiado a sus hijos, han luchado. Y ahora porque son mayores se les olvida y no valen para nada. Eso no está bien. Pienso que las personas mayores tenemos derecho a luchar, a seguir luchando, a seguir haciendo cosas, a querer a nuestros nietos, a querer a nuestros hijos y no que nos impongan cosas. Porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para seguir por la vida sin que nos dejen de lado, ni nos metan en residencia, ni nos olviden. Nosotros tenemos derecho a seguir por nuestra vida como queremos, como queremos hacerlo y como queremos demostrar a todos los demás que a pesar de ser mayores, valemos mucho. Yo pienso lo mismo que tu abuela. Muchas gracias, abuela. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sofía, Candela. Qué hermosa conversación, qué hermosa conversación entre generaciones. Bueno, eso nos va a permitir reflexionar, reflexionar un poco y arrancar este seminario. Cuánto, qué emotivo, qué agradable. Vamos a ver a continuación unas imágenes con unos titulares impactantes. Adentro, adentro vídeo. Estamos viendo el mapa de las residencias de mayores golpeadas de una manera terrible en la Comunidad de Madrid, muy, muy pendientes de ellos. Atención, en el resto de España también se está produciendo casos similares. Hablamos de Vitoria, de Soria, de Tomelloso y de la Comunidad. Pero necesitamos más ayuda porque la situación ahí dentro es muy complicada. Es el gerente de la residencia de Tomelloso en la que 15 ancianos han fallecido por el brote de coronavirus mientras él pide ayuda a la Junta de Castilla-La Mancha. Anuncia que hará una investigación sobre los fallecimientos. 43 fallecidos en 15 días. Es el dramático balance del confinamiento en esta residencia de mayores en Leganés. Tomelloso y de la Comunidad. Bueno, compañeros, os había avisado. Hemos pasado de una conversación hermosa a una descripción de situaciones verdaderamente impactantes. Es la vida y es la situación que hemos de atravesar y que hemos de soportar y que, por supuesto, hemos de superar. Ninguno imaginábamos que este futuro actual se nos venía encima, este doloroso presente. Pues bien, en este contexto donde la mirada ética verdaderamente se hace imprescindible. Por eso contamos hoy con la presencia de una persona que conoce mucho de ética, María José de Goico Echea, María Gé, para quienes la conocemos, tenemos el honor y el placer de conocerla. María Gé es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Deuston y allí trabaja como profesora de ética y también es miembro del comité de plena inclusión. Tenemos el honor de recibirla y de hacerla participar en este seminario, con lo cual nos va a hablar de ética, del cuidado aplicado a las personas mayores. María Gé, es tu tiempo. Tienes la palabra. Gracias por venir. Muy bien. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todas las personas que me escucháis. Muchísimas gracias por haberme invitado a este seminario. Y, bueno, me gustaría en los doce minutillos que tengo transmitiros desde el punto de vista de la ética que nos parece que no ha ido bien en relación a los derechos y al respeto a la dignidad de las personas mayores en esta crisis que hemos padecido todos. Voy a poner una pequeña presentación. Espero que la podamos ver sin ninguna dificultad. Bueno, en primer lugar, simplemente comentaros que, bueno, la ética tiene que ver con darnos cuenta, por lo tanto tiene que ver primero con un término psicológico, con el término de la conciencia como psicológica, con darnos cuenta de cuál es la realidad de las personas mayores, de las personas mayores en este caso más dependientes, que son las que más han sufrido, para después poder responder, poder dar cuenta de qué es lo que debemos de hacer o lo que deberíamos de haber hecho en esa situación. Por lo tanto, lo primero que se trata es de darnos cuenta de cuáles son, como salía en ese vídeo tan bonito entre esa abuela y esa nieta, pues el valor que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, lo que aportan, lo que necesitan, las capacidades que tienen, etc. Bueno, una vez que yo me doy cuenta de quién es una persona mayor concreta, esta en concreto es Carmen, está cosiendo, tiene 99 años, yo puedo ser capaz de reconocer que Carmen es valiosa o no. Esto es lo primero que probablemente ha fallado y que falla en nuestra sociedad, por eso somos edadistas. Tenemos una discapacidad ética que llamo yo, muchas personas la tenemos, para no reconocer el valor que tiene Carmen, ¿sí? ¿Y esto en qué se nota? Pues mirad, se nota, por ejemplo, en cómo se describe a Carmen. Hay personas que describen a Carmen diciendo, Carmen tiene deterioro cognitivo grave, pérdida de control de esfínteres, problemas de coagulación y disfagia. Eso no es una descripción de Carmen, eso es el trabajo que Carmen da a las personas que le cuidan, ¿sí? En describe a Carmen tiene un problema en su mirada, en el modo de mirar, ¿vale? Luego dice que duerme bien, pero se altera, dice que es muy maniática, que tiene obsesión, que es agresiva, ¿sí? Bueno, pero hay otro modo de mirar a Carmen, ¿sí? Ese otro modo de mirar a Carmen es un modo respetuoso con su dignidad, ¿sí? Carmen ha sido modista, es una mujer muy cuidadosa con su ropa y su imagen, se coloca la ropa bien constantemente, no soporta ninguna amiga o ninguna mancha que tenga, le molesta mucho estar en grandes grupos y en espacios donde haya mucho ruido, disfruta mucho viendo el cielo y el jardín, es feliz si sale el sol, ¿sí? Bueno, esta es la primera reflexión que me gustaría hacer. ¿Cuál era la mirada que tenía nuestra sociedad y en concreto ese grupo de expertos que eran los que asesoraban al gobierno respecto a lo que se debía de hacer? ¿Cuál era la mirada que tenían de las personas mayores, sí? ¿Sí? Tenían capacidad ética o tenían una discapacidad ética y, por tanto, no eran capaces de reconocer su propia dignidad, el valor que tenían, ¿sí? Lógicamente, parece que hay veces que a las personas mayores nos cuesta reconocer o parece que a la sociedad le cuesta reconocer lo valiosas que son. ¿Por qué se nota esto? Bueno, pues porque a veces las excluimos, las llevamos a un sitio muy lejos de la sociedad. Lo que es valioso, normalmente no lo excluimos, lo ponemos en medio porque creemos que es importante que esté con nosotros, ¿sí? El modelo de residencia ya como tal tiene un modo de entender que es que esas personas no nos van a aportar nada y, por tanto, pueden ser excluidas. Otras veces no somos tan duros, no las excluimos, pero sí que pensamos que no pueden aportarnos nada muy importante. Entonces, las menospreciamos, hacemos generalizaciones, como decir, los abuelos, o como decir, los mayores, ¿no? Y a veces sí que consideramos que son valiosos porque para nosotros y nosotras nos vienen bien. Generan puestos de trabajo, hacen ganar dinero a quien tiene una residencia. Por tanto, hay veces que consideramos que son valiosas, pero como un valor medio. Medio para conseguir algo para mí. Bueno, lógicamente, cuando nosotros reconocemos la dignidad de una persona es cuando nos damos cuenta de que como es valiosa e igual de valiosa que el resto de las personas, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿sí? Cuando nosotros planteamos que las personas tienen iguales derechos que el resto, pues entonces no cabe el egoísmo, ni cabe la discriminación, ni cabe el maltrato, ¿sí? Pero cuando nosotros consideramos que las personas, todas ellas son iguales, corremos un riesgo, ¿sí? El riesgo de no darnos cuenta qué es lo que tienen de único cada una de ellas. Y entonces lo hacemos para todas igual, ¿sí? Con las personas mayores de 80 años dependientes, son todas iguales. Y por tanto, todas ellas no tiene sentido que vayan a un hospital si se están contagiadas por el coronavirus. Por tanto, no hacemos una valoración individual de cada una de ellas, ¿sí? Y esto segundo también ha pasado, ¿vale? Entonces, me gustaría un poco detenerme en las dos cosas. Nosotros, los que nos dedicamos a la ética, llamamos a la ética que se basa en los derechos que son todos iguales, la ética cívica o la ética universal, ¿sí? Universal quiere decir iguales derechos para todos porque nos basamos en la igual dignidad de todos. Pero no hay que olvidar que eso no es la única ética. Que hay otra ética que es la que llamamos la ética del cuidado, de la responsabilidad, que es la que tiene en cuenta, es lo que cada una de las personas necesita de manera diferente para ser feliz. Porque si no, haremos lo mismo para todas las personas, haremos normas iguales para todas las personas y no tengamos en cuenta su propia identidad. Bueno, pues dicho esto, como introducción, aquí hay dos personas muy queridas para mí. Estos han fallecido, dos antropólogos famosos, Julio Carabaroja y el padre Barón Viarán, que lógicamente tenían muchas cosas en igual, eran los dos antropólogos, eran mis amigos, la misma edad, los dos vascos, pero sin embargo eran personas muy diferentes. Por eso hay algunos derechos que recogen lo que es diferente para cada persona. Por ejemplo, el derecho a la imagen. No sé si os dais cuenta que la imagen de los dos es diferente. El derecho a la libertad, a decidir mi vida como yo creo que la debo decidir. O el derecho a la privatidad, a vivir mi vida privada de acuerdo a mis valores. Bueno, pues dicho esto, ¿qué es lo que yo creo que ha ocurrido? Pues saltándome todo esto, la crisis que hemos vivido, o que estamos viviendo, provocada por el virus del COVID-19, y por qué ha tenido este impacto tan terrible en las personas mayores dependientes y en concreta en la residencia. Bueno, pues ha habido algunos problemas que tienen que ver con la ética que nosotros llamamos de la justicia. Es decir, con aquella ética que habla de los derechos que son iguales para todas y todos y que no han sido tenidos en cuenta. Las políticas sanitarias que existían, que existen todavía, son insuficientes e injustas para las personas mayores que viven en centros residenciales. Los centros residenciales no participan de las redes de salud, de atención comunitaria, de atención primaria, de atención especializada. Y esto se ha notado en que no ha llegado el sector a ellos, en que han tenido un espacio de atención, en que no han llegado los test, etc. En segundo lugar, cuando las personas han sido contagiadas o han tenido síntomas, ha habido una discriminación sanitaria clara, como ya ha salido en esas terribles noticias, incluso con mensajes claros en que se decía que las personas que viven en una residencia no se les traslade a un hospital. Con lo cual, ha habido un problema de discriminación clara tanto al hacerles el diagnóstico como a la hora del tratamiento, como incluso después de que los tratamientos no se hayan dado, en muchos casos, porque quizá no tenía sentido por su gran fragilidad, a tener cuidados suficientes al final de la vida. No ha habido suficientes cuidados para que las personas mueran bien. No solamente han muerto, sino que han muerto mal. ¿Y por qué han muerto mal? Pues porque la gran mayoría de los fármacos que se utilizan por ejemplo para las sedaciones se estaban utilizando en las UCIs y en las UCIs y por tanto no llegaban para que las personas tuvieran muertes pues sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia. Por tanto, ha habido una discriminación incluso en el morir. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues desde esta ética, desde la ética de la justicia, pues aparentemente había gente que decía no, no, es que son las residencias las que tienen que ocuparse de la salud de esas personas. Bueno, esto no es así. Lógicamente quienes vivíamos en ese domicilio, el médico de atención primaria no conocía nada del COVID. Y por tanto, por mucho que la residencia tuviera buenos criterios sanitarios, tampoco hubiera podido ningún geriatra ni ninguna enfermera geriátrica ni ninguna especialista en pediatría atender suficientemente esta enfermedad en la residencia. Y por último, ha habido muy poca coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Pero, además de eso, desde la otra ética, desde la ética de los cuidados, desde la ética de la particular, de lo que cada persona necesita para vivir una vida plena y feliz, desde lo que es diverso y diferente en cada persona, pues se ha dado una respuesta totalmente homogénea, que ha sido el aislamiento y el confinamiento para todos igual. Todavía aquí esta semana estamos peleándonos para que se permita en las residencias de aquí, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, que los profesionales puedan hacer excepciones o las medidas de aislamiento y confinamiento sin tener en cuenta cuáles son las situaciones concretas de cada persona. Se ha pensado que para las personas mayores, igual que para el resto de las personas, el aislamiento y el confinamiento no tenía, era inocuo, no tenía ninguna consecuencia negativa y eso no es cierto. El aislamiento y el confinamiento durante 14 días, durante 20 días, durante 60 días, como ha habido en algunos templos, genera mucho daño en personas mayores con demencia. Y por tanto, se ha producido una situación de mala praxis muy importante que ha conllevado restricciones físicas, restricciones químicas, etc. Ha habido una gestión uniforme de todos los recursos sanitarios y por tanto, se han centrado todos los recursos en las UCI y no han quedado recursos, como he dicho antes, pues para las personas que necesitaban otro tipo de cuidado sanitario. Y por último, pues ha habido algo que ya venía de antes, que era una ruptura del pacto de cuidados. Parece ser que nuestra sociedad ha entendido que a los niños y niñas hay que seguirlos cuidando, pero que a los mayores es el Estado quien las debe de cuidar. Y por tanto, lamentablemente, tampoco ha habido un movimiento de las familias como ha podido haber en plena inclusión reivindicando el buen cuidado de los próximos mayores. Bueno, acabo ya porque se me va el tiempo. ¿Cuáles son las causas de que esto haya ocurrido? Bueno, la primera ya ha salido en el primer vídeo. La concepción negativa que nuestra sociedad tiene de los mayores, el evadismo. Especialmente, esas personas mayores son personas con dependencia, personas excluidas o personas con discapacidad. Antes hablaba, de la interseccionalidad, la interseccionalidad. Esta ha sido la causa más importante. Parecía que no íbamos a saturar los servicios gastándonos nuestros recursos en personas que valían menos, que tenían menos valor. Y por tanto, esa concepción negativa, esa discapacidad ética que tenemos por sociedad para las personas mayores, ha sido la causa más importante de lo que ha ocurrido. En segundo lugar, como he dicho, la discriminación sanitaria tanto para la prevención como para la atención. En tercer lugar, los servicios sociales muy poco dimensionados, muy poco ajustados a la realidad de lo que necesitan esos servicios para las personas dependientes. Y por último, un modelo de atención residencial pues para todos igual, todos al mismo nivel de aislamiento, el mismo nivel de confinamiento, ¿sí? Centrado no en la realidad de cada persona y en qué es lo que cada persona necesita, sino en, bueno, pues en, como yo suelo decir, en el modelo de granja de pollos, ¿no? Aquí tengo unos señores que todos tienen dependencia 2 o dependencia 3, tengo una granja de pollos y todos ellos lo mismo, a nadie se le traslada al hospital, todos en aislamiento 14 días y tienen una serología positiva, todos en su habitación desayunando, tengan alteraciones de conducta, etc. Bueno, pues acabo ya. Acabo con esta diapositiva de dos grandes amigos míos, ¿no? Creo que hemos aprendido en esta crisis, espero que hayamos aprendido que nuestra sociedad tiene que mejorar su capacidad ética. Creo que ese es el aprendizaje más importante. Creo que en esta crisis nos hemos dado cuenta de que nuestra sociedad no es suficientemente ética o suficientemente capaz de reconocer la igual dignidad de todas las personas y que todas ellas tienen derecho a tener el mismo objetivo, que es una vida autorrealizada, feliz, con y para otras personas en instituciones que sean justas, como dice Paul Pecker. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Marije. La verdad es que decías que se te acababa el tiempo, pero es que se nos estaba haciendo cortísimo y cuando nos hemos dado cuenta casi estabas terminando tu intervención. No sabes cuánto te agradecemos que nos hayas puesto un poco de luz en toda esta situación. Nos ha clarificado muchas dudas, nos deja un poco de paz interior conocer algo más de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Te agradecemos de verdad esa reflexión que consideramos que era tan necesaria. Gracias por tu participación. Gracias. Bueno, y después de despedir a Marije vamos a pasar a una segunda parte, digamos, de este seminario. Es un espacio en el que le hemos dado como título lo que la comunidad ofrece, otra mirada es posible. Para llevar adelante este espacio contamos con la presencia de dos personas que van a intervenir. Es Isabel Martínez Lozano e Isaac Farré. En primer lugar lo hará Isabel Martínez, que es presidenta de Help Age Internacional España y portavoz de la Mesa Estatal de los Derechos de las Personas Mayores. Sin más sin más dilación, Isabel, cuando quieras puedes intervenir. Muy buenas tardes, muchas gracias Mario y gracias a Plena Inclusión por organizar este foro porque hace falta mucha pedagogía social sobre sobre esto que estamos viviendo y sobre todo sobre algo tan importante como los derechos de las personas mayores, ¿no? Y hace falta ir generando conciencia, por tanto, enhorabuena por el seminario. Bueno, yo decir dos o tres cosas al hilo de lo que planteaba Marice también y al hilo de todo lo que estáis planteando esta tarde, ¿no? Yo creo que en esta crisis del COVID-19 hemos visto dos cosas, ¿no? Dos caras de la sociedad. Una probablemente la cara más dura y más difícil de digerir que es cómo se ha tratado de manera diferente y en muchos casos de manera discriminatoria a algunos grupos y a algunas personas, a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Y hemos visto cómo las personas hemos sido tratadas de manera diferente ante un problema tan grave como es una crisis sanitaria de estas dimensiones. Y ha puesto sobre la mesa pues esa circunstancia que llevamos denunciando desde organizaciones como HealthPay muchos años que es la discriminación por razón de edad que se produce en España, ¿no? Y que se reproduce de una manera muy cotidiana y que las personas con discapacidad además llevan viviendo pues toda la vida y luchando contra esos estereotipos y contra esos estigmas que hacen que te traten de manera desigual, de manera diferente y sobre todo y lo más preocupante de manera discriminatoria. Y luego por otro lado pues hemos visto pues la cara más positiva afortunadamente de la sociedad en esas actitudes solidarias y comunitarias que yo creo que están poniendo la parte más positiva a esta crisis y toda esa respuesta que desde las organizaciones como Plena Inclusión y otras organizaciones sociales se está haciendo a las personas que más necesitan de este apoyo de este cariño y de estos cuidados en este momento, ¿no? Y lo que me parece muy interesante y muy importante es que al hilo de toda esta experiencia que estamos viviendo sepamos sacar lecciones sobre todo para corregir problemas que tenemos ahora y sobre todo que tendremos en el futuro si no somos capaces de actuar de manera adecuada y pronto, ¿no? Y una de esas cosas es verdad que en la crisis del 2008 también se decía nada volverá a ser como antes, nada, todo va a cambiar. Yo sé que a veces no aprendemos todo lo que deberíamos de aprender de las crisis y probablemente tampoco aprendamos de esta todo lo que deberíamos aprender, pero quiero ser optimista y quiero pensar que sobre la agenda política, sobre la agenda social, dentro de la mesa del debate social y político va a estar el asunto de los cuidados, de los mayores y de ese reto demográfico que tenemos por delante y en eso confío. ¿Y qué es lo que, por qué camino debemos de avanzar? Bueno, y por un lado yo creo que deberíamos de ir trabajando en esa lucha contra el edadismo o la discriminación por razón de edad y lo contaba muy bien Maríge, ¿no? Y para eso hace fundamentalmente falta esa pedagogía que vosotros estáis haciendo hoy y que no me cabe duda que vais a seguir haciendo en vuestras acciones con las familias, que es evidenciando cuáles son las situaciones de discriminación, porque muchas veces discriminamos o tratamos mal a nuestras personas mayores, a las personas mayores en general, no porque tengamos un afán de tratarles mal, sino porque a veces no somos conscientes de que determinado trato es no solo discriminatorio, sino que es inhumano, ¿no? Cuando no le preguntamos sus deseos, sus aspiraciones, sus intereses, cuando no contamos con ellos, a muchas veces ni siquiera para pensarle dónde quieres vivir y directamente nos dedicamos a preescribirle recetas como si no tuvieran derecho a hablar, a opinar y a decidir sobre su propia vida, ¿no? Y por otro lado tenemos que ir trabajando en una reorganización de las políticas públicas y de las políticas sociales de otra manera, para que todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, de la discapacidad o no que tengamos, de las circunstancias, de las necesidades que tengamos, podamos vivir con unos niveles mínimos de dignidad y bienestar en todas las etapas de nuestra vida y esto es muy importante porque para conseguir que no solo puedan vivir todo el tiempo de su vida bien, los que se lo pueden pagar, los que se pueden pagar el cuidado, los que se pueden pagar una residencia, los que se pueden pagar personas que vengan a casa a atenderle y atender sus necesidades, es decir, tenemos que conseguir que no solo esas personas que se lo puedan vivir, pagar, perdón, puedan vivir dignamente y con un bienestar asegurado y por eso hay que empezar a trabajar ya, hay que empezar a trabajar ya porque dentro de muy poquito, dentro de 10 años, las personas que tenemos más de 60 años vamos a ser el 30% de la sociedad y eso implica que tenemos que reorganizar todas las políticas públicas de otra manera si no queremos ver si no queremos ver cómo algunos vivimos como ciudadanos de pleno derecho y otros vivimos como ciudadanos a los que otros deciden cuál es nuestra posición y nuestro tratamiento social y en eso es en lo que debemos de trabajar y esas son las líneas en las que estamos trabajando desde el país internacional, ¿no? ¿y cuáles son las cosas que tienen que cambiar? Pues por un lado resolver la crisis y el problema de los cuidados. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida, ustedes y la familia de plena inclusión lo saben bien, ¿no? Todos vamos a necesitar cuidados, desde que nacimos hasta que morimos vamos a necesitar cuidados y probablemente necesitamos más cuidados en algunas etapas de nuestra vida y hay que resolver este asunto de los cuidados de alguna manera y de una mejor manera porque la solución no es solo hacer residencias y arrinconar a las personas mayores cuando no pueden valerse por sí mismas o cuando no pueden vivir en su casa y en sus entornos, sino que tenemos que organizarlos de manera colectiva y de otra manera. El Estado es una parte, el Estado tendrá que hacer una parte y hay una parte importante de responsabilidad que tienen las administraciones públicas y es al aire de la dependencia y otras leyes que tendrán que mejorar el marco legal de garantía de derechos que tenemos en este momento. Pero también tenemos que cambiar las familias y también tenemos que cambiar desde toda la sociedad y desde esas políticas también comunitarias y de solidaridad que tenemos que ir tejiendo porque los cuidados que vamos a necesitar todos y todas a lo largo de nuestra vida tenemos que resolverlos colectivamente y yo creo que esta crisis del coronavirus que nos está haciendo yo creo que replantearnos muchas cosas y sobre todo ayudarnos a ver que no podemos vivir solos y enlados en una burbuja sino que el problema de uno es el problema de todos y que a veces todos tenemos el mismo problema y para salir de él tenemos que acudir también a respuestas comunitarias es un momento muy adecuado para ir también entre todos dibujando este camino que nos permita como digo a todos vivir con la dignidad que nos merecemos en todas las etapas de nuestra vida y yo para ir terminando para terminar ya solo decir que a mí me llamó la atención hace años cuando leí el primer informe que organizó Plena Inclusión que dirigió un informe sobre el envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual porque es verdad que siempre teníamos ese estereotipo ese estigma de que las personas con discapacidad intelectual morían jóvenes y ahora sabemos afortunadamente que gracias a la ciencia gracias al progreso de la sociedad gracias a todos nosotros que hacemos que la gente cada vez viva mejor entre nosotros todos podamos tener una esperanza de vida muy alta y unas expectativas muy altas y eso es algo de lo que tenemos que agradecernos y felicitarnos todos toda la sociedad porque es fruto de los avances científicos y sanitarios pero también de cómo hemos organizado entre todos y entre todas el apoyo social a todas las personas y grupos en este caso las personas con discapacidad intelectual y por eso tenemos que pensar también en algunas medidas en algunas políticas y en algunos cambios para también tener resuelto este problema para todas las personas mayores que en este caso pueden tener alguna circunstancia de vulnerabilidad mayor como pueden ser las personas con discapacidad y ahí hay que pedir que se cambie la ley de la dependencia y que hagamos nuevas propuestas de residencias y de soluciones de convivencia para que esto no se convierta en un problema cuando cumplimos más años o cuando tengamos algún problema de necesidad de atención puntual lo dejo aquí podríamos estar hablando toda la tarde de todo ese camino intenso que tenemos todavía que transitar y os felicito felicito a plena inclusión por este foro y desde luego que vamos a ir encontrándonos por el camino a lo largo de estos años sobre todo en algo que plena inclusión y que las organizaciones de la discapacidad hacen muy bien que es adelantarse a los problemas y poner sobre la mesa de las administraciones públicas y de los políticos y de todas las entidades soluciones para que cuando llegue el momento de necesitar apoyo no tengamos que salir corriendo preocuparnos chillando buscando soluciones urgentes sino que tengamos ya las respuestas de antemano y vayamos organizando esa sociedad sin estereotipos sin prejuicios y sobre todo donde todos podamos vivir dignamente muchísimas gracias Mario muchas bueno tengo un problema con el vídeo ¿qué te pasa Mario? pues porque tengo un problema no me habían habilitado el vídeo tengo la muchas gracias Isabel nos ha encantado tu intervención ya lo tienes Mario y seguro que vamos a seguir colaborando ya ya tenemos ahora sí ahora sí ahora sí es que no estaba en pantalla salía la voz pero no salía en pantalla y bueno un pequeño problema técnico bueno por supuesto Isabel muchísimas gracias nos has felicitado a plena inclusión pero nosotros queremos felicitarte a ti porque evidentemente tu trabajo es interesantísimo es muy 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 valioso y bueno la verdad es que nos encanta por eso te agradecemos que hayas participado tus mensajes de esperanza y sobre todo las claves que nos has que nos has desvelado como anunciaba antes en este segundo espacio toca intervenir a Isaac Farré Isaac Farré es técnico comunitario en el proyecto Radars entonces pues si estás disponible Isaac y no te pasa como a mí que tenías que tienes el vídeo cortado pues te cedo la palabra adelante muchas gracias Mario muchas gracias por invitarnos yo voy a compartir a compartir con vosotros un powerpoint una presentación de acuerdo y os voy a hablar directamente de exacto de la experiencia una experiencia muy concreta del proyecto Radars del ayuntamiento de Barcelona el proyecto lo podríamos definir directamente con esta diapositiva porque incluye los aspectos básicos para explicarlo el primer de ellos es que es un proyecto de acción comunitaria y el reto entonces está en hacer el barrio con las personas mayores pero es tanto más importante hacer barrio con las personas mayores que como lo hacemos que está definido justo debajo con esa mirada sensible y respetuosa proyecto Radars tiene una experiencia de 12 años inició en el año 2008 en el barrio de Alcández de Garasot de Gracia y el objetivo principal en aquel momento era detectar situaciones de riesgo de las personas mayores y al largo de nuestra trayectoria incorporamos otro objetivo que era el de prevenir y paliar la soledad no deseada a las personas mayores que he visto un poco que en la charla también hemos hecho mucha referencia a la situación actual y bueno me gustaría destacar que en la situación actual hay muchas personas mayores que se están sintiendo solas y mucho más solas que hace unos meses pero es importante ver cómo conseguimos estos objetivos les hablamos de unos objetivos de proceso porque es tan importante prevenir esa soledad como sensibilizar y concienciar a la población a los barrios a los territorios y la creación de una red de barrio que permita sostener la prevención y las actuaciones sobre la soledad no deseada haciendo que la ciudad al final sea un espacio más seguro y amigable hacia las personas mayores lo voy a ir concretando a medida que avance la presentación porque en el proyecto Radars participamos los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona pero también tienen un papel muy importante los vecinos y vecinas del barrio las entidades el personal sanitario que depende de otra administración como es la generalidad los equipamientos y servicios de barrio los comercios las farmacias y aquí hemos apuntado y más ¿por qué? porque en cada barrio de la ciudad de Barcelona hay características muy diferentes y contamos con agentes tan diferentes como los 53 barrios donde estamos presentes me gustaría por eso centrarme en el papel que tienen vecinos y vecinas comercios y farmacias porque nosotros hablamos de estos tres agentes como radares radares comerciales radares vecinales y radares farmacias que tienen el objetivo no tanto de la detección de personas mayores que se sientan solas o en riesgo sino de participar activamente en lo que es su inclusión a la realidad del barrio a la vinculación y las actividades del barrio hablo del proyecto radares como un proyecto comunitario entonces me gustaría poder explicarla antes de entrar en las experiencias muy concretas que era lo que pactábamos que hablaríamos un poco el funcionamiento que tiene el proyecto partimos de una mesa de entidades de la tabla radares que le llamamos de una plataforma de seguimiento telefónico que son voluntarias que realizan llamadas de forma semanal o quincenal a personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada hablamos que el objetivo de esas llamadas es vincular al territorio a las personas mayores que vuelvan a sentir que el barrio para ellas es un espacio amigable y que haya actividades de su gusto de su preferencia que son gratuitas en muchas ocasiones que el comercio al que van a comprar el pan mediante el trabajo comunitario pues es un espacio más amable porque ahora y voy al detalle tiene una silla para poder sentarse o incluso el escaparate está adaptado a personas que pueden ir en silla de ruedas etcétera etcétera y hablaremos también de la sensibilización y difusión del proyecto mirad esto es lo que nosotros hablamos la mesa radars es el espacio de encuentro entre diferentes personas entidades comercios servicios que tienen el objetivo de planificar y evaluar las estrategias para acabar con la soledad no deseada de las personas mayores de Barcelona en los barrios en los que estamos activos y también para prevenir las situaciones de riesgo esto es una mesa del barrio de Verdún donde así a simple vista veo a voluntarias veo a técnicos de servicio de atención a domicilio veo a Mix de la Gengrán veo al plan de desarrollo comunitario del barrio veo vecinos y vecinas la psicóloga del centro de servicios sociales es la participación de todas las personas que trabajamos en el barrio y que queremos conseguir los objetivos antes nombrados lógicamente en el momento actual ya os he dicho que creía que tenía mucho más sentido la tarea que realizábamos y bueno aunque la urgencia sí que nos lleva en un primer momento a realizar las llamadas a las personas mayores de seguimiento a bueno a poder contener situaciones de personas mayores confinadas que el salir a la calle era una vía de escape el poder relacionarse con vecinos y vecinas era su única relación diaria a medida que la situación de urgencia la hemos ido trabajando hemos vuelto a activar el sistema comunitario de esta forma volvemos a reunirnos en las mesas del proyecto Radars como os comentaba y esta es la mesa del barrio de Pedro Alves donde podemos ver que están los dos ambulatorios la técnica de barrio asociaciones de vecinos comerciantes farmacias vale lo que sería la red la red Radars que hablábamos en un principio entonces yendo más a la experiencia yendo más directamente a lo concreto las voluntarias y voluntarios del proyecto tienen el objetivo de acompañar a las personas mayores mediante las llamadas de proximidad y de cercanía que son realizadas por personas del mismo barrio el objetivo de esta llamada más allá del acompañamiento telefónico que durante estos días es valorado como muy positivo lógicamente porque son muchas las personas que solo reciben las llamadas de estas voluntarias o del servicio de atención y de la asistencia pero en un contexto normal el objetivo de esta llamada sería que la persona mayor pudiera volver a tener elementos para vincularse al barrio para volver a hacer actividades para volver a salir y para así poder acabar con la soledad no deseada de una forma natural y desde la comunidad porque la comunidad debe sostener estas situaciones de soledad no deseada desde la proximidad nosotros como servicios sociales o las voluntarias con una llamada quincenal o con una llamada semanal ayudan pero recordemos que el objetivo es la creación de estos barrios más amables con las personas mayores y que entiendan las realidades y una de las realidades de las personas mayores no de todas pero sí de algunas es la soledad no deseada arriba vemos a dos voluntarias llamando en época pre-covid vamos a llamarlo así y abajo vemos a Pilar llamando en época covid llamando desde su casa a las personas mayores y en este caso estamos llamando dos veces por semana hemos hasta duplicado nuestra atención a las personas mayores en la ciudad de Barcelona que participan en radars el objetivo de la llamada como os he dicho no es hacer solo una llamada y acabar aquí el objetivo de la llamada es que la persona mayor se vuelva a sentir segura se vuelva a sentir con ganas y le diga incluso a la voluntaria oye ¿cuándo nos encontramos? ¿cuándo nos podemos conocer? porque ya llevamos hablando pues un buen tiempo por teléfono unas buenas semanas unos buenos meses y es aquí donde la voluntaria hace lo que para mí es magia hace y cambia su papel por el de facilitadora mira escucha vamos a encontrarnos pero nos vamos a encontrar en una actividad de barrio como por ejemplo esta que tenéis aquí en la fotografía esto es el barrio de Sarría de Barcelona donde se hizo una jornada para presentar servicios a las personas mayores servicios municipales Casa Orlanda y biblioteca el CAP también estaba para presentar qué había para la gente mayor en el barrio y es aquí donde la persona voluntaria hace que la persona mayor que se siente sola que participa en RADAS porque en un primer momento esa conversa telefónica le va bien conoce a otras personas que bueno pueden estar en su misma situación y establece una relación algo más informal nos ha ido nos ha ido también genial la idea de crear microencuentros que las personas mayores se encuentren en un punto del barrio un comercio recordad que hablábamos de la importancia de poder de poder corresponsabilizar a los comercios a los vecinos a las farmacias y a otras entidades de la atención a la soledad no deseada y en este caso pues son dos fotos del barrio de las Cors y de la maternidad donde personas mayores se encuentran mensualmente en un bar en una cafetería y es muy es muy impactante es muy impactante la idea porque las personas mayores la primera vez que llegan a esta charla o este encuentro llegan solas pero ya las últimas que lo hemos podido comprobar vienen acompañadas y se marchan acompañadas incluso ya se verbalizan que este espacio lo quieren seguir manteniendo pero ellas ya se encuentran por el barrio de forma habitual ya se reconocen o incluso quedan para tomar un café o para ir a mercado juntas con lo cual valoramos que es un éxito importante del proyecto voy acabando ya porque para sensibilizar y corresponsabilizar a la comunidad a comercios y farmacias hace falta también voluntarios que puedan explicar el proyecto que puedan también dar el encargo a los establecimientos adheridos al proyecto no solo de la detección de situaciones de soledad o de riesgo de personas mayores sino que les puedan dar el encargo de poder explicar qué actividades se hacen en el barrio en el territorio para esas personas mayores es el ejemplo por ejemplo de la pregonda del Cascantic y de otras publicaciones como esta en el barrio de Sants esto ha hecho que el comercio que en un primer lugar tenía el encargo de la detección se crea mucho más el proyecto y ayude a las personas mayores con su relación que es una relación de proximidad a que dejen de sentirse tan solas que puedan participar por ejemplo en Cascantic en una escuela de salud que tiene una trayectoria ya muy reconocida en el barrio y con una participación de unas 50 personas mayores en época de COVID también hicimos una campaña de comunicación para explicar a los vecinos y vecinas en qué podían acompañar a las personas mayores de su comunidad desde la proximidad y este es el mapa del proyecto Radars en la actualidad a mayo 2020 activos en 53 barrios de Barcelona muy diferentes entre ellos y que es precisamente desde el trabajo comunitario desde la particularidad de cada territorio donde estamos encontrando respuestas válidas y potentes para acabar con la soledad de las personas mayores Muchas gracias Muy bien Gracias a ti Isaac por compartir con todos nosotros este interesante este interesante proyecto la verdad es que nos ha encantado y bueno tenemos que felicitarte y darte la enhorabuena porque es un proyecto verdaderamente chulo que esperemos siga adelante y se pueda replicar Bueno pues llegamos vamos llegando ya al Ecuador del seminario y bueno os quiero anticipar que como estamos cumpliendo bastante bien el horario probablemente al final del mismo tendremos un pequeño turno de preguntas porque he visto que había bastante actividad y había pues algunos participantes que tenían interés en hacer alguna pregunta bueno que sepáis que existirá ese tiempo aunque como habréis visto también Marí Gégo y Cochea no nos va a poder acompañar pero bueno hemos buscado la manera para que si hay alguna respuesta dirigida a ella que seguro seguro la habrá se podrá se podrá responder a través de la de la aplicación la YAP que ya todos conocéis y utilizáis bueno y pasamos pasamos a un a un tercer bloque un tercer bloque en el que vamos ahora a conocer tres experiencias innovadoras de las de entidades de plena inclusión la primera de ellas es una experiencia de acompañamiento en el ámbito rural extremeño nos la van a presentar José Donoso Cortés y María García Hormigo José Donoso Cortés es una persona destinataria de apoyos en su contexto natural y María García Hormigo es la coordinadora del servicio de plena inclusión Villafranca de los Barros de plena inclusión Extremadura de manera que sin más preámbulos José María tenéis la palabra ya lo que significa oye no soy Cortés soy Bae de segundo se ha equivocado muy bien pues pues importante importante porque lo han me lo han puesto siempre alguna zancadillita al moderador si es que la mayoría me dicen decime Donoso que me dice sí Donoso Cortés que no que no que lo primero trae lo segundo claro claro bueno perdona pues José 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 como quiera voy aquí muy bien un abrazo tienes la palabra adelante Buenas tardes Buenas tardes a todos buenas tardes Mario bueno venimos a hablar un poquito de lo que es la figura del asistente personal pues bueno en entornos rurales en personas en procesos de envejecimiento entonces me gustaría compartir la pantalla con todos vosotros y os voy explicando un poquito a ver a ver como os decía a ver esto vale ya como os decía venimos a hablar de lo que es la asistencia personal en la etapa de envejecimiento en ámbitos rurales tenemos un testimonio que va a estar en tiempo real que es José Donoso en este caso es una persona en proceso de envejecimiento y bueno y que disfruta de este tipo de apoyo nosotros somos un movimiento asociativo que presta apoyo y atención a personas con discapacidad en proceso de envejecimiento entre otros en una localidad de 13.000 habitantes la localidad es Villafranca de Los Barros nuestra entidad se denomina Plena Inclusión Villafranca por su batería desde nuestra entidad dio comienzo la prestación de apoyos a personas en proceso de envejecimiento entre otros como hace unos dos años apoyo personalizado en contexto natural se realizan este tipo de apoyos tras detectar la necesidad de acompañar en su proyecto de vida a las personas en el proceso vital también claro en la etapa de envejecimiento para prestar este tipo de apoyo la figura que prima o que es más importante en este caso es la figura del asistente personal todas las personas con discapacidad intelectual y en proceso de envejecimiento tienen derecho a acceder al servicio de la asistencia personal las funciones del asistente personal deben estar adaptadas a las necesidades de esta persona por supuesto como la financiación de este tipo de apoyo la financiación siempre ha sido externa a la entidad es una financiación que viene a través de proyectos y esto que significa que normalmente es discontinuo en el tiempo hay etapas en las que tenemos financiación y etapas en las que no por lo tanto los apoyos igual han sido discontinuos en el tiempo entonces desde la entidad hemos observado el impacto que tiene este tipo de apoyo tanto en la persona como en las familias como en el entorno por lo que decidimos crear un servicio es un servicio más de la entidad se llama servicio ahora me toca a mí es un servicio de inclusión social y bueno y lo que buscamos es eso la continuidad en el tiempo principalmente entonces como decía es un servicio más de la entidad y que es lo que aporta la entidad la entidad lo que aporta es infraestructura el equipo de trabajo lo que aportamos es tiempo y además os especifico que es un tiempo no lucrativo nosotros aportamos por este tipo de apoyos creemos en el impacto que está teniendo y bueno pues quería recalcar que es un tiempo no lucrativo y las familias que tienen un aporte económico pero este aporte es íntegro a la persona que presta los apoyos en este caso el asistente personal sí que es cierto que desde la entidad continuamos buscando y trabajando para conseguir una financiación y apoyar este tipo de proyectos pero como os decía es un servicio más de la entidad la puesta en marcha el equipo de trabajo de este servicio lo compone principalmente la persona en proceso de envejecimiento su familia y los profesionales claves somos el asistente personal la coordinadora del servicio la figura del facilitador y la persona de referencia del servicio más de que en este caso la persona en proceso de envejecimiento elige sí que es cierto que dependiendo de la demanda que vaya surgiendo en su proyecto de vida intervendrían otros profesionales como puede ser la trabajadora social la psicóloga dependiendo de la demanda entonces bueno me voy a comentaros que creemos que es una herramienta para el cambio que para ellos lo que les permite es asumir plena responsabilidad y control sobre su vida soluciones personalizadas es importantísimo independencia igualdad de oportunidades participación social el asistente personal es una figura de apoyo y ayuda a la persona a realizar las tareas que no puede realizar por sí misma pero hay que tener muy claro que la persona la persona en este caso en proceso de envejecimiento él es el jefe o la jefa él define ¿qué estrategias tenemos para favorecer la relación inclusiva? nosotros creemos que estar físicamente presente el mero hecho de estar en un entorno comunitario genera oportunidades en muchas ocasiones por lo tanto buscamos que sean capaces de interactuar con los apoyos necesarios y sin interferencias para la idea es ir retirando paulativa paulatinamente estos apoyos y que al final encuentren sus apoyos naturales en estos entornos nuestro lema es que no se contribuye haciendo se contribuye estando hay que tener en cuenta que nosotros estamos en un entorno rural por lo que nuestros recursos son más limitados no obstante nosotros continuamos continuamente estamos en la búsqueda de alianzas no solo en la localidad sino en localidades cercanas para garantizar el acompañamiento en el proceso de vida de estas personas en el proceso de envejecimiento y ya por último me gustaría hablaros de los apoyos del tipo de apoyo que podemos ofrecer en este caso pues se ofrece un apoyo en la organización en el día a día un apoyo en las actividades básicas de la vida diaria en el cuidado de la propia salud en la toma de decisiones que es un aspecto muy delicado no todo el mundo o sea hay que trabajarlo porque todo el mundo lo tiene todo el mundo tiene un nivel mínimo y ha de ser tenido en cuenta y respetado por supuesto trabajamos en buscar alianzas en el entorno con la administración incluso y nuestro fin último es conseguir la mayor calidad de vida y en el acompañamiento en el proceso de envejecimiento en personas en ámbitos rurales entonces ahora me gustaría que vierais un vídeo es un resumen un pequeño resumen de un vídeo donde se resume pues eso los apoyos que ha recibido José a lo largo del tiempo entonces dentro vídeo cuando podáis compañeros el día que murió mi madre la soledad invadió mi vida todo mi mundo se redujo a esta casa hasta que ocurrió algo que lo cambió todo tenemos para informarte del programa de apoyo en el entorno comunitario José Donoso es una persona con muchísimas cosas positivas que en llegar a un punto de su vida se vio metido en una situación bastante compleja el objetivo del programa es acompañar a las personas en su proyecto de vida a través de su proceso vital también una etapa de envejecimiento pero me ha ayudado muchísimo es que me muero para decirte me ha cambiado la vida tiene ganas de hacer cosas tiene ganas de salir tiene ganas de arreglar su casa de arreglarse él con una ilusión a José lo había armado lo había lo había contento al verdadero José tenía una barrera una barrera grande que él mismo ha roto bueno pues con este pequeño resumen me gustaría ahora que en tiempo real José os contara un poquito su testimonio y su experiencia con estos apoyos entonces José no te he dicho nada buenas tardes buenas tardes María nada lo primero que te quería preguntar y quería que compartieras con todos nosotros es que bueno que cómo era tu vida antes de recibir estos apoyos mi vida era antes fatal porque es que me faltaron dos seres queridos y lo pasé tuve depresión y lo pasé fatal y yo me refugié en la tele y en la música no tenía ganas ni de barrer ni de fregar ni hacer el cuarto baño nada nada y eso es lo que me pasaba mal estaba mal sí cuéntanos entonces cómo es tu vida ahora José la vida ahora ha cambiado bastante ahora tengo yo muchos apoyos y me alegró la vida entrar en el centro tan preocupados los monitores tan preocupados por mí como estoy me ve por ahí también lo mismo hago muchas actividades en el centro y muy contento estoy aquí en el centro me ha alegrado mucho de estar en el centro muchísimo porque hago muchas actividades que es lo que yo que es lo que quiero y para tener la cabeza para no pensar aquí como pensaba antes cuando se murieron mis familiares pensar en hacer actividades allí en el centro muy bien muy bien pero vamos a especificarlo un poquito cuéntale cuál era tu grupo de amigos antes de de los apoyos tres tres o cuatro si acaso pero hay uno que sigue siendo especial amigo mío ese para mí es pata negra es un sigo sigo con él y a mí en los momentos malos me ha ayudado y ha sido mi bastón de apoyo me ha ayudado muchísimo y a día de hoy a día de hoy José ese grupo de amigos se ha incrementado o tenéis más relaciones el triple ahora tengo bastante ahora tengo aquí los los de allí los del centro todos los monitores toda la gente allí ahora lo que tengo para aquí fuera también ahora lo que tengo a uno que también el Perú ese que se está también buscando conmigo también me pregunta y se preocupa por mí mucho muchísimo tengo María muy bien José y cuéntanos qué actividades realizabas antes en tu entorno salías mucho a hacer actividades fuera pues yo por fuera no salía apenas nada con el club con mi amigo club que iba a lo mejor a ver algunos conciertos nosotros tomamos el café y ya está ya está es lo que hacía y ahora cuéntanos cómo son tus relaciones con el entorno qué haces los entornos son son muy buenas ahora hacemos muchas actividades muchísimas cuéntanos algunas actividades pues voy al colegero que me alegro también la vida que me dio mucha fuerza también para vivir que estaba muy mal pues yo colegero jugaba a baloncesto íbamos de concierto también íbamos a tomar para allí algo porque antes yo no tenía solicitado del centro pero no podía entrar y iba al mendaleo también y al concierto de un monitor de Pablo que estaba en un grupo muy bien y lo sigo echando de menos muchísimo al Jero bastante Jero era el antiguo asistente personal como comentaba los proyectos venían a través de financiación entonces eran intermitentes en el tiempo actualmente su asistente personal es Tony ¿verdad? Estoy encantado también con ella por supuesto que es pata negra también por supuesto que me ayuda mucho se preocupa por mí me averiguo cualquier momento de las actividades por internet hago también lo del museo aquí del pueblo aquí de Villafranca tenemos una ventana abierta muchas actividades y también participo también en asociaciones también colaboro mucho y voy al cine voy al teatro también hemos estado allí un día también de compra y echando el gasto por allí allí en Mérida hemos ido al mendralejo también muchas muchas actividades María Esto es lo que pretendemos actualmente su asistente personal es Tony García y mientras él esté cómodo con ella lo que pretendemos es eso dar continuidad en el tiempo José vamos a terminar y cuéntanos cómo gestionabas tú antes las tareas del hogar Pues yo fatal porque antes antes no tenía ni ganas de hacer las cosas me daba igual hacer las que no me levantaba tarde como sin ganas de nada ¿y ahora? Ahora bastante mejor ahora tengo ilusión tengo ganas hago las cosas y me levanto temprano también colaboro una muchacha que viene a hacer limpieza aquí en casa también colaboro mucho le preparo las cosas le ayudo muchísimo también todo todo bien muy bien ahora tiene comparación como te he dicho antes en otras cosas varía de siempre como de las noches días Muy bien José muchas gracias bueno pues espero que con esto hayáis visto un poquito de lo que es la historia de José y de ahí el antes y el después de su vida ¿y el dinero María? ¿qué es lo del dinero? es verdad el dinero el dinero tú quieres hablar del dinero hablamos del dinero eso ¿cómo gestionabas anteriormente a los apoyos? mal, mal lo malgastaba el dinero prácticamente lo tiraba cuéntanos cómo es ahora y ahora compro lo que me hace falta porque tengo gente tengo apoyo que me ayuda a controlar el dinero eso es pues nada con esto muchas gracias compañero muchas gracias muchas gracias a ti María y bueno enhorabuena felicitar a José porque bueno está clarísimo que le ha cambiado la vida con este fantástico proyecto enhorabuena enhorabuena a los dos y os agradecemos muchísimo que hayáis querido contarnos vuestra vuestra experiencia sin duda experiencia de éxito muchas gracias bueno pasamos a la segunda experiencia de la que os hablaba y esta nos viene de la mano de José Castillo y de Susana Casado José es participante del servicio de ocio inclusivo y voluntariado de la asociación Astor y Susana Casado es directora y voluntaria de dicho servicio de Astor de Plena Inclusión Madrid nos van a contar su experiencia de ocio de manera que adelante sin más preámbulos adelante José y Susana gracias Mario gracias Mario a ti a ti muchas gracias a vosotros te presentas hola me llamo José Castillo estoy contento con el grupo amanecer llevo 10 años me voy a la palia me voy a la palia estoy contento con los voluntarios son son muy repetidos unos más que otros les cuento yo un poquito como te acuerdas como surgió el grupo amanecer sí que había un era curioso todo junto y lo dividimos por grupos hubo que dividirse por grupos estamos hablando ¿cuánto tiempo hace de eso? 10 años más de 10 años 10 años y ¿cómo se formaron los grupos? ¿te acuerdas? ¿con quién quién eligió las personas que estabais en ese grupo? uno pero cabo los dirigíos a nosotros los elegisteis vosotros ¿no? muy bien ¿y el nombre? ¿quién puso ese nombre? al club ¿te acuerdas? yo ¿yo? no vosotros no pues amanecer bueno ¿les cuento un poco cómo surge el club de acción? sí bueno pues contaros que los servicios de ocio desde hace un tiempo también están en un proceso de transformación igual que todo nuestro movimiento asociativo y las preguntas claves que dieron lugar al cambio era primero pues ¿qué querían hacer las personas en su tiempo libre? ¿dónde lo querían hacer y con quién lo querían hacer y sobre todo el cambio principal era que ¿quién es el protagonista del ocio? ¿quiénes son los protagonistas del ocio? no nosotros mismos vosotros ¿no? yo autónomo autónomo ¿sois autónomos? ¿todas las personas sois igual de autónomos? no hay otra menos autónomo hay personas que requieren un poquito más de apoyo y tal entonces bueno lo primero en cuanto empiezas a poner la mirada en con quién quieren las personas estar pues de forma natural surgió que claro las amistades eran personas que más o menos todas teníais una misma edad no vamos a hablar de mayores ¿tú te sientes mayor? no y hace 10 años menos entonces bueno pues surge un grupo que podríamos llamar hoy en día de mayores que fue ese grupo de personas que tenían relaciones de amistad pero que tenían unas necesidades diferentes y que además después de 10 años pues sí que ha habido un envejecimiento ¿no? del grupo las características de un club de ocio de mayores principalmente están en que los apoyos tienen que ser mucho más individualizados los ritmos el ritmo de la propia actividad es más despacio y todo tiene que ir mucho más adaptado a las necesidades de cada uno sí que es verdad que en general también a la hora de ver apoyos tienes en cuenta temas de seguridad que a lo mejor con personas más jóvenes no tienes porque pues ya empiezan a fallar cosas ¿no? ¿qué te falla a lo mejor para la mano que son un poco más tope el equilibrio el equilibrio a la hora de caminar la va que la ponemos a la pero eso no es porque seas mayor eso es de siempre ¿no? sí pero hay una cosa que a ti te pasa ¿qué te pasa de noche para ir a casa? ¿cómo ves? ¿ves? igual que antes no me falla la vista claro por ejemplo hay cosas que ahora en esta edad pues empiezas a tener unas necesidades que tienen que ver con tu propia edad por ejemplo de noche no suelen gustar tanto las actividades de noche al principio pensábamos también que era por la edad pero poco a poco te das cuenta que también tenía que ver con que necesitaban otros apoyos al final cuando la actividad es de noche ¿cómo vas a casa? ¿vas solo? ¿te acompaña? una vez yo solo me acompaña ¿quién te suele acompañar? Inma ¿Quién es Inma? una voluntaria ¿verdad? o Fernando ¿dónde viven ellos? muy cerca del barrio la clave está es que generar un ambiente familiar ¿verdad? donde las personas voluntarias una de las claves del éxito del grupo creo que fue que desde el primer momento se vio que las personas de apoyo también tenían que ser personas de la misma edad los voluntarios y las voluntarias del grupo amanecer ¿qué edad tienen más o menos? más mayores más mayores que tú ¿verdad? los viejitos por ahí andan no todos ¿no? tú es que te ves ahí siempre muy joven entonces pues son personas de una edad similar desde el primer momento se entendió que no tenía mucho sentido montar que las personas se juntaran ¿no? como surgió de forma natural sus amistades y que el voluntariado tuviera 20 años porque es cierto que no se comparten las mismas cosas ni la misma visión de la vida bueno tenéis un pasado ¿no? las dos ¿de qué habláis con las personas voluntarias? ¿de qué te gusta hablar con ellas? ir a los viajes y a las vacaciones me gusta ir a los museos las actividades que propones normalmente pues también algunas son distintas ¿no? ¿os gustan mucho los museos? ir al cine ¿y dónde vais a bailar? al hogar del jubilado al hogar del jubilado otro cambio fue el don de hacer las cosas ¿no? empezamos a utilizar recursos que hasta ahora no era habitual en los servicios de ocio el estar ¿no? recursos para personas pues más mayores como por ejemplo el hogar del jubilado que nunca habíamos ido ¿no? bueno yo no voy y ahí ¿qué hacéis en el hogar? bailar 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 mucho otras veces también hay el bingo el bingo ¿qué hacéis a veces? y a la bolera a la bolera bueno eso también y al cine jugáis a las cartas el café en el hogar ¿verdad? eso por ejemplo os gusta mucho ¿no? hacer y lo programáis ¿quién decide la actividad que hacéis? nosotros vosotros y luego pues las personas voluntarias también os dan ideas a veces ¿no? ¿cuál es la actividad que más más te gusta de lo que hacéis vosotros? irme a irme a los museos a jugar a la bolera y de marcha que el día el día del cumpleaños cuando es vuestro cumpleaños me gusta los cumpleaños lo celebráis siempre ¿no? y ahí ¿qué qué hacéis? ¿os juntáis? los juntamos en el local un poco y ahí y ahí ¿quién lleva la tarta siempre? Fernando Fernando ¿no? o sea es un día especial ¿todos lo hacéis en el local? o hay personas que no queréis hacer o sea ¿quién decide? tú por ejemplo ¿cuándo es tu cumpleaños? el 10 de noviembre ¿y qué vas a hacer en tu cumpleaños? ¿qué te va a apetecer? ¿tú sabes tienes una idea? todavía no lo has pensado ¿no? bueno y ¿dirías que las personas que estáis ahí sois amigos? ¿tenéis amistad? con un amigo otro más que otro con algunos tienes más a esta que otros o sois un grupo muy pequeño ¿os lleváis bien? ¿y crees que es importante para las personas hacer ocio? sí ¿y cuando somos más mayores las personas que sois un poco más mayores ¿es importante el ocio? cambia nada más que cambia el aire cambia de ir por ahí de viaje y de vacaciones ¿te gusta ir de viaje y de vacaciones? ¿qué viajes especiales? Pepe Susana estamos agotando estamos agotando el tiempo una última pregunta para Pepe va a ver adelante yo ¿algún viaje especial que hayáis hecho con el grupo? a Portugal me gustó y hubo un proyecto vamos propusisteis ir a los pueblos ¿verdad? me gustó bienvenido Soria fuisteis al pueblo al pueblo de Pedro volvisteis a vuestros pueblos de pequeños y a mi me gustó y a mi pueblo que nací en la chilla en la chilla me gustó muy bien pues un poquito queríamos compartir la experiencia con vosotros muy bien ha sido ha sido muy interesante Susana José muchas gracias confiemos en que este proyecto tan tan bonito tan interesante pueda seguir desarrollándose en muy breve espacio de tiempo que se nos permita ese esas viajes esas escapadas esas en definitiva esas esas oportunidades de ocio y distracción enhorabuena gracias gracias por vuestra por vuestra por compartir vuestra experiencia muchas gracias bueno y seguimos seguimos con la con el seminario pasamos ya a la a la última a la tercera experiencia de este bloque vamos a pasar a dar la palabra a carlos de pablo y andrea enseñar que nos van a contar la experiencia de preparación para la jubilación que se desarrolla en aura fundación miembro de vincat en plena inclusión cataluña de manera que andrea pablo adelante tenéis la palabra gracias hola buenas tardes mira primero de todo disculpar carlos nos seguirá la conferencia y por teléfono y mientras tanto vamos a verlo en las fotografías para ponerle cara a carlos vale nosotros trabajamos en aura fundación que ofrece empleo con apoyo y vida independiente también con apoyo actualmente nos hemos encontrado una nueva necesidad que es que las personas que llevan muchos años trabajando empiezan a jubilarse y eso dejaba un poco un vacío sobre qué debíamos hacer con estas personas ya que las habíamos acompañado a lo largo de su vida no entonces al tener que cubrir estas necesidades hemos desarrollado un nuevo programa que se llama Aura Vital que Carlos ahora nos explicará un poco pero antes de centrarnos en el programa me gustaría que Carlos nos explicara un poco cómo fue ha sido su vida a lo largo de su vida por dónde ha ido pasando y extendamos así cómo se encuentra ahora Carlos buenas tardes hola buenas tardes nos contarías un poquito dónde trabajaste y cómo te ha ido tu vida laboral sí claro pues mira yo yo trabajé en la 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 24 años qué tarea realizaba estarnos primero de consuletre y no 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 te gustó me gustó sí 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 repartir repartir el correo y y interno de la empresa en 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 dos en dos zonas porque hay diversos departamentos es lo que yo hacía acompañando a mis compañeros y cuando te jubilaste carlos en qué año y por qué yo allí en la td3 del 91 hasta el marzo del 2015 24 años trabajando 24 años trabajando no pude cumplir un año más por circunstancias de un familiar vale vale y carlos y no y no trabaja bien de salud emocional vale carlos cuéntanos además de trabajar en una empresa ordinaria en tv3 en la televisión pública en cataluña también has vivido de forma independiente ¿verdad? sí es es verdad sí sí mira en esta foto que vemos ahora mismo estás con una compañera con la que compartías piso ¿verdad? sí desde un principio yo viví cinco años con pareja y en 2005 cuando se marcharon las dos chicas que estuvieron en mi casa se marcharon entonces entre yo a mí viene en mi casa que es en casa a compartidas entre mi madre y yo entonces o sea tú Carlos tú tenías chicos y chicas Carlos mira que lo aclaro un poco Carlos tú Carlos tenías un piso ¿no? y decidiste pasar a compartir este piso con compañeros de Aura sí compañeros de Aura eso es vale vivíais totalmente solos y recibíais algún apoyo sí con apoyo me dieron chicos y chicas con apoyo para hacerle el seguimiento durante un periodo de prueba y entonces pues vivieron con amigos durante un tiempo vale y ahora y ahora ya no vale ahora ahora tu situación ha cambiado ¿no? y vuelves a vivir con la familia eso es bueno estoy con y ahora actualmente estoy con mi familia porque lo has decidido y lo paso bien y lo paso bien también lo has decidido tú y volver a vivir con la familia Carlos sí 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 bueno ahora van a venir a vivir conmigo mi hermana y mi sobrera a mi casa a compartidas yo también estaré y entonces subiré y bajaré de casa de mi madre y entonces seguiré la vida que hago muy bien como es habitual como todo el mundo como lo hacen claro vale y ahora nos cuentas un poco Carlos desde que te has jubilado y que no vives de forma independiente que has decidido volver a vivir con tu familia sí ¿qué haces ahora en Aura? porque tú estás en el programa de Aura Vital sí también también una parte estoy ayudando al equipo de laural también y además estuve con el con el con el con el club de autogestores ahora estamos viendo esa foto autogestores y el grupo del hospital lo que hacemos son actividades lúdicas para para hacer para hacer seguimiento bueno no no seguimiento me refiero a un un cognitivo y luego juegos de mesa y colaborando con el espacio del centro exacto en el programa de Vital lo que se persigue es que las personas que ya no están trabajando por distintos motivos la mayoría ahora empiezan a ser personas que se han jubilado después de 30 años trabajando tienen estas necesidades y tienen que mantener su salud de manera integral con lo cual se intenta que la calidad de vida de estas personas no no disminuya ¿no? y la de una manera integral al nivel de la salud mental con una estimulación cognitiva que decía el Carlos ahora que se hacen talleres también la salud psicosocial para contribuir a mejorar las relaciones interpersonales entre ellos y que no nos aíslen la salud física ¿no? Carlos el martes ¿váis? no yo bueno los compañeros antes antiguamente sí que iba pero como como ahora yo hago cosas diferentes hago otro tipo de actividad pero cuéntanos los martes Carlos que hacen los compañeros que sí que van a vital tú has decidido no hacer esa actividad pero los compañeros sí que la hacen nos cuentas un poco que hacíais yo lo explico los martes van un grupo de vital que son los martes que van a hacer un deporte allí en 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 a un gimnasio nos ha puesto un equipo de profesionales eso es para estimularlos a nivel físicamente muy bien entonces entonces yo hago otras actividades un familiar o yo solo porque me gusta el mundo cultural carlos 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 mirada estamos viendo en la foto te cuento lo que vemos estamos viendo una foto con la marga y el manel y tus compañeros de vital nos cuentas que quien son marga y manel y que hacéis con ellos los viernes sí claro mira los los viernes lo que hacemos es la actividad de ajedrez allí estamos dos dos horas o una hora cincuenta desde los once menos diez menos diez las once casi hasta la una menos diez con la una de esas y entonces allí aprendimos a jugar a la jefe y yo pues hay veces que me ganan hay veces que yo no yo y que uno hace lo que puede claro y seguís y aprendéis a jugar los que no sabéis y los otros pues vais a estimular eso es es una de las aficiones que también tengo y lo 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 comporto con esas actividades de ocio gracias carlos mira nos dicen que ya se nos ha acabado el tiempo sí 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 andrea andrea gracias carlos no te hemos visto físicamente pero el reportaje gráfico que ha traído andrea es fantástico así es que te tenemos perfectamente identificado gracias gracias por vuestra intervención y por contarnos esta bonita e interesante experiencia gracias a ambos bueno también como no tengo que agradecer a todos los ponentes a los panelistas por haber participado y por haber hecho posible este seminario que está resultando pues francamente interesante bueno y ahora convendría hacer un turno de preguntas pero antes tenemos un pequeño vídeo si os parece vamos a verlo adelante dentro vídeo se normalice esto vamos a ser libres para salir y entrar ver a los hijos y a los nietos y que haya paz en el mundo y vivir con la familia y hacer canchillo vivir vivir que se quite que se acabe pronto esto así puedo salir con mi novio a la calle no, capaz de hacer con tú ser, ser, ser libre porque hay mucho a la familia que cambie todo y que se quite el coronavirus seamos compañeros y amigos en este mundo que la gente no se cable con los demás que me acuerdo mucho de mi hermana que se llama Marisol y que no se nada de ella y que no me escribe no se nada de ella si tiene virus o no lo tiene y con un genio que le quiero mucho que le escribo muchas cartas y me da pena que no sepa escribir tenemos derecho a elegir a donde queremos vivir esto es que estamos dentro de la mascarilla una vida para la comunidad viví en una sociedad más accesible me llamo Tati tengo dos de sesenta tres años y mi luta o sea es casa estoy feliz viviendo en la misma ciudad que mi hermano porque así le puedo ver sonreír todos los días me siento orgullosa por mí y un deseo un beso y un abrazo para todos muy bien bueno muy interesante muy emotivo para ir cerrando y como os había prometido tengo unas pocas preguntas que pasaros y digo pocas porque el tiempo pues se nos va comiendo y no vamos a tener demasiada oportunidad de ampliarlas pero bueno tengo alguna pregunta para Isabel Martínez también para Isaac y para José Donoso y María García de manera que si funcionamos por este orden si os parece me dirijo a Isabel Martínez y bueno tengo más que una pregunta es un comentario que ella podrá podrá digamos redondearlo dice 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 el participante dice hay cosas que no entiendo de lo que ha explicado Isabel las personas con discapacidad también vivimos de forma independiente pero cuando somos cuatro la convivencia es complicada dinos algo Isabel que le diríamos que le diríamos a este participante creo que efectivamente hay que aprender también a convivir y cuando uno vive en una casa compartida con otros compañeros con otras compañeras pues la primera regla para poder garantizarse una convivencia pacífica pues es entender las diferencias de los demás tenemos que aprender a convivir personas de diferentes edades personas de diferentes circunstancias personas que nos gustan unas cosas y a otros que nos gustan otras la convivencia es complicada pero tendremos que prepararnos para convivir personas de diferentes circunstancias en cualquier momento de nuestra vida porque al final lo de vivir en comunidad es una cosa muy positiva es una cosa muy positiva y que además siempre es mucho mejor vivir en un piso con compañeros compañeras amigos con los que puedes compartir afinidades que vivir en otros en otros ámbitos residenciales donde tienen más limitada tu libertad y tu autonomía lo importante es que en el piso donde vives probablemente no tienes cortada ni tu libertad ni tu autonomía y eso es lo importante cuando decidamos dónde y con quién queremos vivir es muy importante saber que en toda nuestra vida seamos jóvenes seamos menos jóvenes y seamos mayores todos tenemos derecho a decidir cómo y con quién queremos vivir yo creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que tener en cuenta muy bien muy bien gracias gracias Isabel seguro que nuestro participante te agradece la aclaración y ya lo entiende y ahora tengo para Isaac Farré tengo un par de un par de preguntas la primera dice ¿hay algún distintivo del proyecto en las farmacias y en los comercios adheridos al proyecto? y la segunda dice ¿los voluntarios de Cáritas de otras entidades o de las parroquias no participan? dinos algo Isaac por favor y bueno en cada barrio el proyecto toma una forma muy diferente porque yo creo que el trabajo comunitario ya lo tiene eso si me preguntas por Cáritas pues de barrios que conozca yo te puedo decir que participan en las Corts en Maternidad en Pedralbes en Horta y me dejo algunos seguro porque no no trabajamos en todos los barrios de Barcelona sino que somos un equipo de ocho personas que nos vamos dividiendo igual que Cáritas pues otras entidades como Mix-Lajengran Abismón Cruz Roja múltiples entidades más que trabajan también del tercer sector conjuntamente con el proyecto Radars para lograr los objetivos esa es precisamente la gracia del trabajo comunitario y sobre el distintivo mira os quería compartir también la presentación del proyecto porque así es cierto las farmacias tienen un distintivo y es aquí es este de aquí el que podréis ver farmacias comercios tienen este distintivo que veis aquí a la derecha donde además una farmacéutica está poniendo el distintivo y abajo tenéis la nueva imagen de acuerdo que es una imagen de hace ya prácticamente un año nosotros además tenemos un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y la verdad es que la información llega prácticamente a todas las farmacias de la ciudad estemos en ese barrio o no estemos en ese barrio lo que realmente nos llega a poder afirmar que las farmacias son sitios importantísimos no solo para la detección del riesgo sino muchas veces para situaciones de mediación donde las personas mayores no quieren que servicios sociales intervengan y es mediante la farmacia que conseguimos intervenir en situaciones donde realmente es importante estar presente muy bien perfecto perfecto muchas gracias muchas gracias Isaac y ahora tengo un par de preguntas para una para José y María a la par y otra específica para José la primera es dice así ¿creéis que la asistencia personal es importante para que las personas puedan seguir viviendo viendo su vida en comunidad y luego le preguntan a José especialmente ¿qué es lo que más valoras del apoyo de tu asistente? Adelante Claro en este caso bueno yo voy a responder a la pregunta que me atañe creo que es importantísima la asistencia personal en cualquier contexto que la persona así considere si es en entornos comunitarios en entornos comunitarios y de forma individual siempre siempre respetando la voluntad de la persona y es ella quien decide Claro y yo también recomiendo también a la familia que haga falta el apoyo que es necesario Muy bien Tinos ¿qué es lo que más valoras de tu de tu asistente? Pero yo creo que de los dos asistentes que he tenido es que valoro es que valoro todo es que valoro todo todas las actividades todo lo que ha hecho conmigo todo es que yo no te puedo decir una cosa a otra es que valoro todo Fenómeno eres muy positivo como hay que ser como hay que ser la vida muy bien muy bien muy bien bueno pues muchas gracias agradecemos vuestra respuesta y tengo una última pregunta ya no es para vosotros esta es para para José Castillo y para Susana que dice en los programas de ocio vacaciones ¿cómo se gestiona la financiación del servicio de apoyos? pues los viajes ¿tú pagas? yo pago los gastos míos de mi pensión los viajes las personas que van pues son los que pagan una cuota por el viaje y ahí bueno pues se cubren los gastos de las personas de apoyo que les acompañan las personas voluntarias que van o si va alguna persona un profesional también bueno un poco así es financiación privada privada muy bien perfecto pues muchísimas gracias por vuestra respuesta bueno hay alguna pregunta para Marije Gochea pero bueno ya lo he comentado antes la tenemos que disculpar porque por motivos de trabajo ha tenido que dejarnos antes de manera que las preguntas que hay dirigidas a ella se responderán a través de la aplicación y bueno hemos llegado al final de este seminario en un tiempo récord y solamente quedaría el cierre el cierre final que como es natural se lo se lo cedemos a Enrique a Enrique Galván que evidentemente pues nos va nos va a despedir a todo con el cariño y bueno y las y las y la influencia que ejerce sobre nosotros de una manera súper destacada bueno Mario Enrique adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por por conducir este seminario y hacer articular todas estas intervenciones que creo que han sido de mucho interés puede que veáis que hay algún problema con la con la visión pero es mi cámara que ya la webcam del ordenador yo creo que ya dice que hasta aquí hemos llegado pero en primer lugar bueno quería felicitar a todos y todas por vuestra participación y por destacar algunas cosas yo creo que María G. Goicoechea que siempre es pues una oportunidad muy valiosa para aprender escucharla nos hablaba de esa ciudadanía social y la ética de la justicia como un elemento para discriminar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y bueno pues nos ha puesto encima de la mesa la mala muerte que muchas personas han sufrido por un trato injusto por un trato discriminatorio y en ese sentido muchas veces hablamos de la brecha digital de la brecha tecnológica de ese tipo de déficits pero a veces nos olvidamos de que hay un déficit una brecha que está vinculada con la ética el crecimiento de la sociedad en su conjunto de las personas que toman las decisiones en un aspecto central de las vidas de las personas que es esa ética que nos lleva a una visión vinculada a esa vida autorrealizada con y para otros en instituciones justas y desgraciadamente en esta ocasión no podemos decir que hemos actuado desde un enfoque de justicia Isabel Martínez agradecemos siempre su participación y que como colabora tan estrechamente con plena inclusión y desde su visión de Help Age International pues nos hablaba de esa necesidad de pedagogía social de lecciones que tenemos la oportunidad de aprender y también de tomar nota de esas asignaturas pendientes de nuevas políticas y a lo mejor parafraseando esa frase icónica de la discapacidad nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad pues nada sobre los mayores sin los mayores y como tenemos que hacer girar muchas políticas actuales como la ley de la dependencia los modelos de apoyo en vivienda la capacidad de empoderamiento de las personas y especialmente de aquellas personas siendo mayores que también tienen otro tipo de características y de diversidad social bueno pues que si esta sociedad no es capaz de promover esos sistemas de cuidado pues con el cambio demográfico vamos a tener verdaderamente un problema y bueno si somos capaces de aprender de estas lecciones y cambiar en profundidad pues bienvenido sea gracias Isabel Isaac también nos ha podido demostrar un modelo de apoyos comunitario y que le agradecemos tremendamente porque yo creo que Plena Inclusión se encamina también a una intervención mucho más centrada en la comunidad mucho más enriqueciendo los vínculos y las competencias que el conjunto de la ciudadanía tiene y empoderando las redes de personas intergeneracional intercultural y construir espacios mucho más amigables mucho más acogedores y donde los vínculos y esos microencuentros pues dan sentido a proyectos de vida José y María yo creo que nos han ejemplificado perfectamente desde Villafranca de los Barros como tenemos que cambiar nuestros sistemas de apoyo y la asistencia personal sin duda es un elemento central porque José contaba que la soledad le invadió y ahora pues es capaz con buenos apoyos de tener una vida que él decía de un amigo una vida pata negra como su amigo pues gracias a esos apoyos y oportunidades pues José pues nos cuenta y el apoyo de las personas de plena inclusión Villafranca que tiene la posibilidad de tener esa vida pata negra pues que nos alegramos Pepe y Susana también nos han puesto en valor lo importante que es el proyecto del ocio de la cultura del encuentro para tener una vida plena también en el ámbito o en la edad de los mayores y como es la mejor prevención tener una vida activa enriquecedora con proyectos para prevenir un envejecimiento digamos de los que nos hacen sufrir o nos hacen vivirlo en soledad y Andrea y Carlos pues han tocado otro tema central uno era la asistencia personal otro hablaba del ocio y la cultura y como hay transiciones en la vida que hay que cuidar especialmente ¿no? Sabéis que la jubilación es un espacio donde las personas viven con un mayor nivel de vulnerabilidad y cuando uno pasa los primeros años después de la jubilación pues se fortalece pero siempre hay en esos primeros momentos donde hay mayores dificultades o uno puede enfermar más fácilmente porque hay una pérdida hay una pérdida de proyecto vital y es fundamental lo que nos ha contado Carlos ¿no? de cómo ha podido reconfigurar su vida con un proyecto que merece la pena yo creo que han sido unos testimonios tremendamente valiosos y quería terminar un poco con el principio ¿no? que nos han regalado Sofía y Candela un verdadero epílogo ¿no? que era la mirada que tenían la nieta y la abuela yo creo que la ética de Marije pues se ha esponjado en esa mirada que tenían ¿no? donde el amor la cercanía el consuelo mutuo realmente son los que explican nuestra vida y yo creo que ellas dos pues han sabido y generosamente nos han ofrecido que el secreto en esta vida las cosas realmente importantes están cerca y nos vinculamos a ellas sin palabras y con miradas ¿no? y me traía a una frase que me gusta mucho de Gloria Fuertes que dice que la patria no es una bandera ni es una pistola es una es un niño que nos mira ¿no? yo creo que en la mirada de Candela pues yo creo que está de alguna manera incorporado el proyecto de futuro que tiene que tener esta sociedad así que mil gracias a todas y todos yo creo que ha sido un seminario tremendamente enriquecedor y quería para finalizar pues darle las gracias al equipo que hay detrás de todo de todo este tinglao tecnológico ¿no? Rosa Pérez Beatriz Silvia Muñoz Olga Pedro Sofía que han hecho posible este seminario como también se han hecho posibles muchos seminarios en esta fase de COVID que terminan con este y que abren a otro tipo de actividades en estos momentos de fase cero hemos estado juntos y juntas hemos aprendido hemos llorado nos hemos consolado y también hemos demostrado que al final la fortaleza está centrada en nuestra interdependencia y nuestro apoyo mutuo nuestra capacidad de estar juntos estar juntos en plena inclusión con las entidades amigas con dentro de las comunidades autónomas del Estado español y también como siempre de la mano de nuestros amigos y amigas que se vinculan con nosotros y que están en otros continentes en otros países pero que forman parte de nuestro proyecto común así que sin más cerramos una parte una fase de seminarios pero vamos a abrir otros más tenéis toda la información en la IAP ahí vais a encontrar documentos vinculados con la desescalada los últimos reglamentos vídeos de distinta índole para la formación para el apoyo en casa y bueno pues ahí tenemos todavía un recurso un instrumento muy valioso para estar conectados y conectadas en los próximos días porque nosotros no paramos vamos a tener una serie de actividades que a los que os invitamos a participar el próximo día 28 a las 12 se van a presentar cuatro libros de lectura fácil que también es un canal de acceso a la cultura vamos a poder conocer pues libros tales como Desengaños amorosos de María Zayas en lectura fácil de Sara Rodríguez Vidas de mujeres inspiradoras unas leyendas canarias en lectura fácil canarias fuente de leyendas se llama en otro título y por último un compendio de relatos y poesía de autores que son autores de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que seguro que va a ser de interés así que os esperamos el jueves a las 12 y a las 4 de la tarde el mismo día vamos a tener una formación práctica vinculada con la gestión del COVID nos la va a impartir la UME la unidad militar de emergencia que ya tuvo una participación muy interesante en uno de nuestros seminarios y nos van a poder explicar pues protocolos medidas de seguridad el uso de los equipos de protección individual formación básica que tenemos que tener para manejarnos en este momento de COVID y también seguro que claves para montar planes de contingencia pues como veis tenemos un programa pues intenso seguimos en contacto la siguiente semana el día 2 de junio tendremos un encuentro vinculado a los retos de sostenibilidad en el COVID y en el post-COVID con personas de referencia que nos van a dar pistas de cuáles son los caminos que tenemos que transitar para crear esa nueva normalidad o crear ese espacio de comunidad más justa más inclusiva y más segura y bueno pues os invitamos a todos y todas a seguir juntos mil gracias por vuestra atención y nos vemos pronto un fuerte abrazo un fuerte abrazo